Si tú no estás aquí Mi amor de verdad Mi tierno castigo, mi guerra, mi tregua, mi paz Solo te pido que no me abandones jamás Porque no hay otra como tú Que me haces llegar hasta el cielo con solo reír Que ciegas, me abrazas, me besas y me haces feliz Que me hace perder la cabeza si estás junto a mí Solo te pido a ti Quédate un poco más Solo un minuto más conmigo Quédate un poco más Hazme el amor que tengo frío Quédate un poco más Quiéreme como ayer Cariño mío Eterno amor prohibido Quédate un poco más Solo un minuto más conmigo Quédate un poco más Hazme el amor que tengo frío Quédate un poco más Quiéreme como ayer Cariño mío Eterno amor prohibido Sé, sé, sé que un día de esto te vas a quedar Te quitarás para siempre ese tonto antifaz Sé que un día de esto también me dirás Al oído Al oído Quédate un poco más Solo un minuto más conmigo Quédate un poco más Hazme el amor que tengo frío Quédate un poco más Quiéreme como ayer Cariño mío Eterno amor prohibido Quédate un poco más Solo un minuto Solo un minuto más Quédate un poquito más Quédate un poco más Anda, quédate Solo un minuto más Déjame enseñarte, amor, lo que es amarte de verdad Quédate un poco más Solo un minuto más Esta noche no vuelvas Esta noche no vuelvas con él Vamos, déjalo, quédate ya Quédate un poco más Quédate un poco más Libérate Solo un minuto más Vamos, corazón Libérate ya Anda, quédate Quédate un poco más Quédate Vamos, atrévete Olvídalo Olvídalo ya Quédate un poco más En mi vida hay un sitio para ti Solo un minuto más Solamente para ti Aquí Quédate un poco más Quédate un poco más